Gracias Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos conversando con el público a esta hora y preguntándole principalmente a aquellos que toman el servicio interprovincial. ¿Qué medidas toman para tomar estos buses, para subirse a ellos? ¿Saben identificar de repente un bus también con uno que está habilitado para que pueda desplazarse por las carreteras del interior del país? Maestro, ¿cómo está? Estamos en vivo para capital. ¿Nombre? Edgar Marcelo. ¿Dónde es Edgar? ¿Usted qué cuidados toma para viajar en el interior? Eh, lo principal es que como estamos conversando es el cinturón de seguridad, que el bus no sea camión y que tenga pues su chofer y que tenga al día, pues eso no lo podemos ver nosotros, sino el que lo controla mayormente. ¿A qué zona viaja usted, por ejemplo? Eh, como te dije, este, Sancai, Guaral, Sancaíos, con rutas cortas mayormente. En temas de seguridad, ¿usted reclama cuando suben los pasajeros en las calles y recogen perdón en la vía? ¿O no? Reclamaría que no, no debería ser todo en el mismo centro donde el autobús, de la misma línea y cargarlo para que no se infiltren muchas cosas que pasan en el camino. Claro. Los acasos, los secuestros, tantas cosas que pasan, los accidentes que pasan. Más seguridad. Más seguridad, más control, más control. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Opiniones a esta hora de la tarde. Jesús, regreso contigo. Adelante, estudio. Gracias, Eduardo. Nos vamos también con Jorge Chávez, que está en otro lugar de la ciudad. Jorge. Gracias, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches, Capital 96.7. Estamos con Julio César. Él estudia y trabaja aquí en Lima. Su familia está en Guancayo, frecuentemente viaja a visitarlos, sobre todo aprovechando las festividades de Patracis y de Navidad. Julio César, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Radio Capital. ¿En qué cuidados tienes tú al momento de subir a un negocio de Proyecto? A la realidad, ¿verdad? O ninguno. O sea, yo voy, o sea, veo que es cómodo. O pasaje, ¿no? Veo que es cómodo y subo, pues, de frente. O sea, o la realidad. ¿Tú es lo primero que da la economía, menos la seguridad, digamos? Exactamente, pero no. Eso es así. A la realidad. Y siempre, siempre, digamos, no te das cuenta al momento, o sea, es que el vehículo segura las condiciones de seguridad, si es que firma, si es que, como, pero están en reglas, o sea, no puedo estar viendo precisamente eso, ¿no? O sea, si que está bien el chofer, o sea, si que, o durmió las 24, sus horas, sus 8 horas, o sea, que el auto está bien. No, o sea, yo voy, subo de frente y voy a mi destino, ¿no? ¿Pero reconoce que está mal? A la sinceridad, sí, pues. O porque falta... o la cultura, digamos, ¿no? Depende de ti, de todo el caso, ¿no? Claro, pero, o sea, uno también por lo que es el apuro, ¿no? Por la fiesta, por estar con la familia, por, ¿no? O sea, con todo eso, ¿estás? Entonces, tú lo primero que... Busca la comodidad de la familia y enrumbar el día. Correcto, señor. Y muy amable, gracias por tu testimonio. Opiniones a esta hora de la noche, Jesús regreso contigo en Capitán 96.7, tu opinión importa. Gracias, Jorge. Gracias, Eduardo y Jorge. Caray, el último caso que me entrevistó Jorge, qué insólito, ¿no? O sea, entendiendo los riesgos incluso de la práctica de tomar un vehículo informal, se arriesga simplemente por la plata. No, y Jesús, hay muchos temas que dependen del pasajero, ¿no? Y yo exhorto a todos los usuarios de transporte interprovincial en el Perú a que hagan las cosas mínimas y básicas que deben hacer. A ver, vamos primero a la hora y luego detallamos en cada punto qué necesita hacer el usuario. La hora es la hora en capital. Pasarela, calzado para toda la familia. La tienda de las grandes marcas, cada vez más cerca de ti. Pasarela, te da la hora. Seis y treinta. Seis y treinta minutos. Tomen nota de lo que necesitan si quieren viajar, tranquilos, pero sobre todo tener la responsabilidad de hacer este tipo de indicaciones que Renzo nos va a compartir. Renzo. Sí, mire, por ejemplo, número uno, embarcar en terminales autorizados, en terminales formales, ¿no? Número dos, que se controle el DNI. Algo muy importante y como número tres es que exista detector de metales, ¿no? Una persona puede subir con cuchillos, con armas, etc. Sí, en el aeropuerto igual existe este control muy férreo y aquí en el transporte no sucede. Otro tema es que la empresa que utilizan tenga vigilancia policial y particular también, ¿no? En el momento del embarque, me refiero, ¿no? Otro tema es... En todos los terminales. En todos los terminales, obviamente. Que, por ejemplo, cuando abordan el bus, que el bus cuente con cinturón de seguridad. Y algo muy importante es que el pasajero se cerciore de que a todos se les revise el bolso de mano, el maletín de mano que llevan, porque todo lo demás va en la bodega. Claro. Pero cuando uno quiere ingresar con algún tipo de arma en el bus, pues va a ingresar con su maletín de mano. Claro que sí. Ahora, en el caso de la colocación de los asientos, ¿se puede acopiar un asiento para niños, por ejemplo? ¿Existe eso también? Existe también, definitivamente. O sea, no es un servicio que todavía se dé en el Perú, pero, digamos, si una persona viaja con un niño, puede llevar su asiento de niños y lo instala... ¿Su portabebe, por ejemplo? No, tal cual, se instala como en el auto, igualito. Perfecto. No hay ningún problema. Ok. Porque, de hecho, hay varias condiciones que, de repente, un niño, al ser más pequeño, hasta se puede escapar o chorrear, en fin. Claro, claro. Ha pasado, ha pasado. Un amigo viajó a una empresa de transporte X y su hijito de dos años, pues, se escurrió por el cinturón, ¿no? Es un accidente que hubo. Hay que tener mucho cuidado también. Pero eso es para también de los usuarios. Ah, sí. Claro. Es responsable. ¿Algunos puntos más? ¿O esos son básicamente...? Hay un punto que es bien importante, yo exhorto a la autoridad policial, en este caso a la policía de carreteras, al gobierno en general, que nos apoye con vigilancia en las carreteras. Hay muchos asaltos en carretera, incluso a buses que solamente hacen paradas de terminal a terminal, como la mayoría de empresas formales. Sin embargo, las carreteras se bloquean y los buses son asaltados. Pero uno puede transcurrir 100, 150 kilómetros y no existe un patrullero, no existe una camioneta de la policía de carreteras. Entonces, estamos en tierra de nadie, en realidad. Claro. Más o menos, ¿qué es lo que ustedes recomendarían para que la policía de carreteras tenga en consideración los intervalos de distancia? ¿A qué distancia sería prudente de controles? Mira, antes que nada, nosotros valoramos la labor de la policía de carreteras y estamos en constante contacto y comunicación con ellos. Nos apoyan bastante. Pero ellos tienen limitaciones. Limitaciones de personal, limitaciones de recursos. Aquí es el gobierno central que tiene que dotar de muchos mayores recursos a este que es un problema endémico. Claro. De todas las rutas, no solamente la carretera Panamericana Sur, sino en rutas de penetración también, ¿no? Pero es un tema muy, muy importante. Bueno, en todo caso, siempre tomar la consideración de saber qué empresas utiliza uno para movilizarse, entendiendo qué rigor es que cumplir, que es el mensaje central de esta entrevista. Así es. Y mucho de ello depende del usuario. Uno, escoger una empresa formal. Y segundo, verificar que se den todas las condiciones de seguridad que son... Están normadas, pero que son todas razonables. O sea, todas son, digamos, de común criterio, ¿no? Claro. Creo que ya se olvidó uno el placer de, a veces, subir un bus, echarte a dormir y despertar al día siguiente en una ciudad nueva. Así es. Y ese espíritu se ha perdido ahora con los busos interprovinciales informales. Cuando avance la autopista, que ya veo que está avanzando por el norte y por el sur, que está avanzando rápidamente, vamos a recuperar eso, ¿no? Porque ya nuestras carreteras que son de ida y de vuelta, digamos, un bus pasa a centímetros del otro. Claro que sí. Una mínima distracción y la muerte para todos. ¿Cómo puedes tener un viaje cómodo, estando tenso todo el camino, chequeando que no te roben, que no te enloqueen, que te puedes estrellar? Caray, hay que mejorar esa condición, Renzo. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Renzo del Negro, gerente comercial de Tepsa, de la central de Tepsa, para 202-3535. 202-3535. Perfecto. Bueno, de hecho, me imagino que los siguientes días también tocaremos temas similares, entendiendo que viene un feriado largo como el de la próxima semana, pero igual hay que estar atento a los servicios que uno toma. Vamos a la pausa, luego de la pausa ya arrancamos el programa.